¡No se canse! ¡No se canse! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba a todo el mundo! ¡Y algo que no se debe! ¡Ven a la torre! ¡No se canse! ¡No se canse! ¡Las manos arriba a todo el mundo! ¡Las manos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!